Damos la bienvenida al siguiente ponente. Doctor Jonathan G. Alaniz Lara. Con el tema, la radiología en el trauma. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al noveno Congreso de Imagenología, de Imagen Diagnóstica y Terapéutica de México, AC. Es un honor, es un gusto para mí estar con ustedes compartiendo este espacio. Quiero agradecer antes que nada al doctor Mario Osorio por la invitación. Y felicitarlo por la magnífica organización con la que se llevan a cabo estos congresos año con año. Agradecer mucho también el esfuerzo que se lleva a cabo para lograr estos resultados. Vamos a dar inicio con las pláticas. El día de hoy voy a compartir un poquito de mi experiencia en radiología y trauma en emergencias. Es un tema que tocamos poco en las reuniones. Es un tema que nos apasiona a muchos de nosotros también. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué es lo que nos representa el área de emergencias? Quise poner esta caricatura, esta ilustración magnífica de mi buen amigo, el doctor Alberto Barrón, médico radiólogo también. Y pues representa la importancia que tiene la rapidez con la que hagamos las cosas, con la que actuamos en el área de urgencias. Porque esto va a representar que el paciente pueda obtener un diagnóstico lo más pronto posible y así un tratamiento oportuno. Que en la mayoría de las ocasiones puede salvar la vida. ¿Cuáles son los objetivos de la plática? Pues básicamente es determinar nuestro rol como médicos radiólogos en el departamento de urgencias. Hasta dónde podemos llegar. Incluso también como radiólogos intervencionistas. El conocer la patología más frecuente por región nos va a ayudar, nos va a facilitar identificando el evento en cuestión. Es muy importante la referencia clínica porque esto va a dirigir también nuestra atención y no perder minutos valiosos. Considerar otras entidades o asociaciones patológicas es importante extender e ir más allá a veces de lo que nos solicitan los médicos tratantes. Y ahorita vamos a ver por qué. Y esto se puede mejorar con una adecuada comunicación con los médicos referentes, los médicos tratantes. Nosotros somos parte fundamental, una pieza fundamental del equipo multidisciplinario en todas las áreas del hospital y por ende en el área de urgencias. Es importante integrarnos al equipo multidisciplinario, sentirnos parte de él para así poder ofertar mejores oportunidades diagnósticas para los pacientes sobre todo. Todo se centra en ellos. ¿Qué podemos esperar en una sala de urgencias? El tema es muy vasto. Podemos ir desde el abdomen agudo, el trauma, los eventos cerebrales, los eventos metabólicos, urgencias cardiopulmonares. Debido a que esto es muy extenso, nos vamos a enfocar básicamente en tocar algunos temas más frecuentes en el área de trauma y en abdomen agudo. Compartiendo algunos casos, toda nuestra atención siempre se centra en los traumatismos más frecuentes, las fracturas o las lesiones óseas más frecuentes debido al trauma. Quiero compartirles con ustedes estas fracturas o estas lesiones que se dieron de una forma muy peculiar. En el primer caso, pues es la radiografía de un niño, de un pequeño, donde tenemos fracturas desplazadas en el segmento proximal del radio y el cúbito, con un edema de tejidos blanco significativos, en el segundo caso el segmento proximal del cúbito y en este caso vemos un cuerpo extraño. En el primer caso es una fractura por mordedura de perro, un pitbull le prensó la mano al niño. Y pues bueno, aquí tenemos el resultado de esa fuerza ejercida. En el segundo caso, es el caso de un adulto, este se debió por una mordida de burro. Y en el tercer caso vemos este cuerpo extraño, un paciente que nos envían precisamente también por una mordedura de perro. Y encontramos un cuerpo extraño que era compatible con un colmillo. Entonces ahí se le quedó el colmillo del perro incrustado en los tejidos blandos, en este caso no hubo lesión ósea. Pero bueno, esto nos da un panorama de que en el área de urgencias podemos esperar definitivamente cualquier cosa. Entrando de lleno al trauma, pues es un tema bastante vasto, donde encontramos lesiones en el esqueleto óseo, con fracturas, luxación, subluxación. Es importante describir las lesiones en su sitio. Hay algunas clasificaciones que se utilizan, algunas no tanto. Hay que enfocarnos en compromiso de estructuras vitales, sobre todo en lesiones de estructuras vasculares. Es importante revisar también el tema de abuso infantil, porque también muchas veces es un tema que obviamos. Y hay algunos casos que nosotros recibimos día a día que nos pueden hacer sospechar precisamente de que hay cierto abuso infantil. Por ejemplo, en el primer caso vemos la manita de un pequeño, con fracturas en el segundo, tercer y cuarto metacarpiano, con un importante edema de los tejidos blandos. Es muy difícil que este tipo de mecanismos de fractura se presenten pequeños de esta edad. Entonces, esto nos puede llevar a pensar que hay algún abuso en los pequeños. Lesiones de cráneo, traumatismo de cráneo, donde observamos un extenso hematoma subgaleal, a pesar de que no vemos una lesión ósea franca. Otras lesiones, donde se identifica el trazo de fractura sin ningún problema, asociado al edema de tejidos blandos. Esto es importante. Tenemos que enfocarnos donde existan cambios en los tejidos blandos. Y esto nos puede dar una pauta para buscar de forma más dirigida en dónde se encuentra la lesión. Porque también en muchas ocasiones los padres, cuando acuden con los niños, no aportan muchísimos datos de cómo fue el mecanismo de la lesión, que sí se cayó de la cama, que lo empujó a algún otro primito que era más grande. Y bueno, este es una causa de consulta de los pediatras a nuestro servicio, porque en muchas ocasiones las lesiones se pueden confundir con estructuras vasculares o generan mucho ruido cuando hay estructuras vasculares o por las suturas. Pero siempre es importante enfocarnos en revisar todo el panorama y también lo que nos puede ayudar mucho, como les mencionaba previamente, pues son las alteraciones en los tejidos blandos cuando las lesiones no son tan obvias, ¿no? Entonces eso nos puede ayudar mucho. El trauma es la principal causa de muerte, hospitalización y discapacidad en pacientes norteamericanos. No sé, no estoy seguro si tenemos alguna estadística como tal en nuestro medio. Este puede ir desde el primer año hasta los 45 años como principal causa de muerte, hospitalización y discapacidad. El trauma cerrado es el más común y generalmente lo relacionamos con los accidentes viales. Trauma penetrante pues lo vamos a encontrar principalmente en lesiones por arma blanca y arma de fuego. Estas imágenes hoy en día cada vez se vuelven mucho más frecuentes en nuestros centros, en nuestros hospitales, en nuestras clínicas debido al aumento de la violencia en nuestro país y vamos a encontrar un sinfín y una variedad de lesiones por mecanismos de arma de fuego, impactos de bala que pueden lesionar tanto estructuras óseas, tejidos blandos, puede ser en algunos otros casos mucho más dramáticas que otras. Sin embargo, es importante la descripción de esto y tal vez apoyarnos con estudios, dependiendo del estado del paciente, apoyarnos con estudios de apoyo como la tomografía, en el caso de que haya sospecha, tomografía ultrasonido, en el caso de que haya sospecha de lesión vascular o a otros órganos. Tal es el caso de este paciente, es una lesión por arma de fuego, se lesiona por el mecanismo de calor y de las esquirlas que pudieron haber atravesado por ahí, la arteria subclavia del lado derecho, existe aumento de volumen, una masa pulsátil, se identifica en la angiografía un pseudomeburisma de la misma por la lesión del vaso y bueno, en el área de radiología intervencionista se procede a colocar un estén cubierto para excluir dicho pseudomeurisma como tratamiento. También en algunos casos nosotros siendo los que dominamos pues los métodos de imagen como es el ultrasonido, podemos ser un gran apoyo en el área de urgencias para la colocación de catéteres centrales cuando hay pacientes con choque polémico o pacientes con difícil acceso vascular, en este caso en el área de urgencias no solicitaron el apoyo cuando bajamos a realizar muchas veces el FAST, nosotros podemos intervenir y tenemos todas las herramientas técnicas para realizarlo. El trauma torácico es muy común, es responsable de una de cada cuatro muertes que se relacionan con el trauma, las fracturas costales más frecuentes van del cuarto al noveno arco costal, en el caso de las fracturas inestables tenemos que tener cuidado que pueden ocasionar neumotórax debido a la movilidad. En el caso del décimo al doceavo arco costal tenemos que tener cuidado y enfoque en descartar lesiones hepáticas o esplénicas, en la mayor parte de las ocasiones podemos encontrar enfisema subcutáneo. Generalmente y el primer estudio de elección pues es los rayos X, aquí tenemos algunas lesiones costales, desplazadas, inestables y en otros casos nos podemos apoyar de la tomografía en este caso una tomografía con reconstrucción de tercera dimensión donde podemos identificar incluso algunas fracturas o fisuras sutiles que probablemente no se puedan identificar por los rayos X convencionales recordemos que también el tipo de pacientes que se nos presentan en el área de urgencias muchas veces no los podemos movilizar con tanta facilidad y eso impide también que podamos lograr las proyecciones convencionales que quisiéramos obtener para una mejor valoración. Esta es una lesión pulmonar incidental, probablemente una amartoma, una lesión calcificada. El neumotórax pues puede ser espontáneo debido a la ruptura de bulas lo podemos encontrar de 20 a 40, entre los 20 y 40 años que es como la edad más común. El neumotórax traumático es el más común, el más frecuente puede ser a través del tórax por un apuñalamiento interno por una ruptura de bronchio, por una colisión vial. Diatrogénico, como les mencionaba previamente, debido a la premura muchas veces en la colocación de una vía central, pues el neumotórax no es una entidad rara que se pueda ocasionar al momento de la maniobra. Esto se puede disminuir precisamente por lo que les comentaba anteriormente con el apoyo con ultrasonido. Se puede presentar también enfermedad crónica, como fibrosis o ruptura alveolar y de los bronquiolos. En este caso tenemos, pues algunos hallazgos que encontramos presentes con el neumotórax del lado derecho hay un colapso parcial del pulmón encontramos también un oficienma subcutáneo posiblemente también por ahí se debiera identificar alguna fractura y también identificamos una pequeña zona de contusión pulmonar más adelante vamos a tocar este tema el neumotórax, atención, pues se presenta cuando ya hay un desplazamiento de las estructuras mediastinales hacia el lado contralateral la presión continua y progresiva pues nos va a llevar a un compromiso cardiopulmonar ya que el retorno venoso del corazón pues se va a empezar a deteriorar y esto es una emergencia absoluta. Las anormalidades parenquimatosas que se relacionan al trauma en el estudio previo veíamos precisamente una pequeña zona de contusión pulmonar se ve como un pequeño foco de consolidación es la complicación más frecuente del trauma cerrado nos va a representar un sangrado dentro del pulmón generalmente en el sitio del impacto es importante reconocerla porque va a aparecer entre las 6 horas después del trauma y se va a reabsorber hasta las 72 horas es importante dar seguimiento y cuál sería la diferenciación con la laceración pulmonar en la laceración pulmonar se puede presentar un neumatocele traumático o un neumatoma que es como también se le denomina y son cavidades que se pueden llenar completamente de sangre son masas o boideas sólidas vamos a identificar niveles hidroaéreos en su interior algunas únicamente están llenas de aire con un aspecto de quistes con contenido aéreo las lesiones de aorta se generan por desaceleración en accidentes de auto son lesiones generalmente fatales tenemos muchos falsos negativos en rayos X con algunos signos radiológicos que se describen como la pérdida de la sombra habitual del callado aórtico el derrame pleural del lado izquierdo desviación traqueal o esofágica a la derecha sin embargo estos hallazgos en muchas ocasiones no los encontramos o son muy sutiles y está indicada está indicado realizar una tomografía con contraste este es el caso de una paciente femenino de 67 años de edad nos refieren a la sala de urgencias por dolor abdominal secundario accidente automovilístico la paciente tenía un aneurisma de aorta abdominal que no conocía cuando realizamos la tomografía efectivamente identificamos la dilatación neurismática sin embargo identificamos extravasación del medio de contraste este desafortunadamente esta paciente no sobrevivió vamos a entrar al trauma abdominal generalmente el estudio de elección es la tomografía a menos que haya contraindicación siempre debemos revisarlo con contraste intravenoso no contraste oral generalmente se utiliza o se puede llegar a ocupar el contraste rectal cuando sospechamos de la sedación intestinal y algunos autores mencionan que tenemos que hacer los estudios como un traje a la medida dependiendo el caso o la situación del paciente es donde debemos determinar que sí, que no cuándo y cómo el ultrasonido FAST pues es una herramienta muy eficaz y muy frecuente que utilizamos en el área de urgencias es el Focus Assessment Sonography in Trauma y básicamente es para lo más común o el uso más común es identificar pues líquido libre en cavidad abdominal que puede representar sangre la decisión de proceder a una evaluación por tomografía o la parotomía exploradora pues va a ser tomada básicamente por el cirujano por el médico tratante y esto va a ir muy en base al mecanismo de lesión los hallazgos clínicos los signos vitales y los hallazgos que podamos encontrar por ultrasonido entonces nuevamente volvemos a los estudios y decisiones decisiones terapéuticas a la medida cada paciente pues va a determinar su propio manejo el hígado es el órgano más lesionado si se revisa únicamente el trauma penetrante o como es cerrado al mismo tiempo la mayoría de las muertes relacionadas a trauma abdominal pues van a estar ligadas o relacionadas al hígado generalmente la porción que más se afecta en el hígado pues es la cara posterior y es mandatorio la tomografía con contraste intravenoso porque podemos se pueden obviar muchas lesiones que pueden pasar desapercibidas y aquí la importancia del medio de contraste identificamos algunas esta es una pequeñita que iba con sus papás 6-7 años tienen un accidente automovilístico y en la tomografía identificamos algunas zonas hipodensas en cuña mal definidas y bueno en este caso no identificamos como tal una lesión vascular o una extravasación del medio de contraste y bueno en el seguimiento de esta paciente estas lesiones afortunadamente fueron se fueron reabsorbiendo poco a poco y es aquí donde tenemos que identificar el tipo de lesión tenemos los hematomas subcapsulares la laceración el hematoma intrepático defectos en forma de cuña que es lo que habíamos visto anteriormente las contusiones los pseudoneubismas y hemorragia aguda cuando hay lesión de lesión vascular esta es la escala de daño orgánico y se puede aplicar también tanto para el hígado vaso o el riñón podemos estadificar en algunos grados grado 1 tenemos hematoma con laceración cuando hay una lesión subcapsular menos del 10% en el grado 2 de 10 al 50% en el grado 3 tenemos más del 50% podemos tener ya un hematoma subcapsular roto con una hemorragia activa hematoma entreparenquimatoso y bueno las más graves van del 4 5 hasta el 6 donde ya en el 6 hay una evolución hepática en el vaso pues son lesiones generalmente por desaceleración en accidentes de auto caídas atropellamiento es un órgano es un órgano hipervascular y la hemorragia por lo tanto va a ser la complicación más seria sin embargo en la mayoría de los casos son manejadas de forma conservadora y podemos encontrar también el hematoma subcapsular la aceración hematoma contusión y el hemoperitoneo en el siguiente caso es un paciente que nos llaman al área de urgencias a realizar un FAST por un traumatismo por un accidente vial encontramos abundante líquido en cavidad abdominal incluso en cavidad pélvica a nivel de la fosa ilíaca con algunas zonas hipericoicas lo que nos puede hacer sospechar pues que se trata de sangre y cuando nos vamos a revisar el área en la zona esplénica este pues encontramos el vaso con algunas laceraciones se presenta totalmente un órgano pues con pérdida de la morfología habitual irregular mal definido con algunas zonas de con aparente solución de continuidad en sus en sus bordes este y bueno en este caso el paciente se estabilizó y pasó directamente a la paratomía exploradora esto como les mencionaba previamente por decisión del cirujano los riñones tenemos el es el accidente en automotor más es la causa de más frecuente el accidente automotor vamos a tener principalmente la hematuria igualmente vamos a presentar vamos a identificar contusión hematomas subcapsular hematoma periorrenal laceración lesión vascular lesión del sistema colector en caso de lesiones más graves aquí tenemos algunos casos de lesiones leves con hematomas subcapsulares este con diferente extensión no vemos una una lesión aparenquima o una laceración importante o mejor dicho ausente en estos casos son las formas más leves los grados grado 1 podemos encontrar lesiones ya con lesiones perdón lesiones que afectan ya el parenquima renal que pueden afectar pues en forma leve las determinamos en menos de un centímetro y de forma ya más grave más de un centímetro sin embargo si no encontramos afectación al sistema colector o estructuras vasculares podemos tener un manejo conservador pero ya en lesiones más graves en donde encontramos ya extensión hacia el sistema colector donde ya encontramos extravasación de la orina ya son lesiones más más graves con grados 3 4 y en casos mucho más graves ya encontramos prácticamente un riñón destrozado con abundante líquido un hematoma un extenso hematoma subcapsular aquí alcanzamos a ver la vena renal que todavía se encuentra intacta pero muchas ocasiones cuando ya encontramos una lesión o una sección de la arteria renal en muchas ocasiones del sistema colector de la vena renal y ya tenemos un colapso vascular en donde el riñón deja de recibir irrigación y este sería los casos más graves el choque intestinal generalmente es en trauma cerrado vamos a encontrar hipovolemia hipotensión engrosamiento difuso de la pared intestino delgado con aumento del reforzamiento puede haber asas intestinal dilatadas con líquido hay algunos signos donde encontramos una vena cava inferior pequeña de menos de un centímetro y una aorta de menos de seis milímetros y podemos encontrar también disminución de la perfusión del vaso en el caso siguiente es un masculino de 26 años traumatizado por accidente automovilístico ingresa con un dolor abdominal intenso 10 de 10 y encontramos efectivamente un fast negativo donde no encontramos líquido libre peritoneal pero encontramos una dilatación un engrosamiento de la pared del intestino con dilatación de asas intestinales el cirujano decide mantenerlo en manejar el dolor mantenerlo en observación se realiza nuevamente 24 horas después una ultrasonida abdominal y a las 48 horas el paciente refiere persistencia al dolor con misma intensidad y encontramos ya perforación de asas intestinales con extensa inflamación periférica y líquido libre en cavidad pélvica como les mencionaba es muy importante involucrarnos en la parte del equipo multidisciplinario para que nuestras decisiones también sean tomadas en cuenta si sabes que doctor tenemos posiblemente estamos enfrentándonos a un choque intestinal y pues no podemos esperar necesitas entrar a la parotomía exploradora para precisamente evitar estas complicaciones como el caso previo el trauma pélvico pues encontramos ruptura vesical en el 70% de las fracturas pélvicas podemos hacer citografías por tomografía en la cual llenamos por gravedad o por urotomografía en fase de eliminación y llenada vesical para hacer una adecuada valoración de la vejiga hay ruptura extraperitona en el 80% ya sea por punción directa o contraste alrededor de la vejiga o que se extiende al espacio retropúbico ruptura intraperitoneal tenemos trauma contundente en vejiga llena sobre todo en los niños y bueno el contraste se encuentra libre o regado en la cavidad también encontramos las lesiones uretrales que son mucho menos frecuentes tendrían que ser en traumas significativos sobre todo en hombres en trauma cerrado encontramos también fracturas cabalgadas de pelvis o lesiones penetrantes vamos a evidenciar datos de maturia sangre meato urinario o incapacidad de vaciamiento vesical podemos utilizar la uretrografía retrógrada la sonda la tenemos que dejar únicamente en el meato para evitar condicionar mayores lesiones y lo más frecuente es encontrar lesiones en región posterior proximal a la uretra vulvar en donde vamos a encontrar contraste o contraste extraluminal extravasación del contraste vamos a revisar un poquito el abdomen agudo con algunos casos tenemos el tiempo ya un poquito limitado nos vamos a ir un poquito más rápido pues el abdomen agudo es todo proceso patológico intraabdominal de reciente inicio cursa con dolor repercusión sistémica y requiere un rápido diagnóstico y tratamiento el médico diagnostica lo que busca y busca lo que conoce hay que valorar adecuadamente al paciente con molestes abdominales y estar familiarizado con la mayor parte de las enfermedades que afectan al abdomen las etapas diagnósticas uno pues es la de orientación después presunción y después el etiológico con estos pasos podemos lograr mucho más cosas ¿cómo se nos presenta? pues generalmente es una presentación brusca se presentan signos y síntomas generalmente alarmantes y pueden ser cualquier enfermedad tenemos que tomar decisiones urgentes tanto diagnósticas como terapéuticas y los principios básicos pues el dolor es el principal síntoma el diagnóstico se basa en interrogatorio examen físico el abdomen agudo es una urgencia abdominal necesitamos un diagnóstico rápido un tratamiento temprano aunque es importante mencionar que no todos no todo es quirúrgico y tampoco no todo es apendicitis como vamos a ver en los casos siguientes las causas pues es un universo de causas tenemos que enfocar la información del clínico donde a veces nos dejan solamente dolor abdominal dolor abdominal estudio dolor abdominal difuso a veces tenemos solicitudes en blanco y esto nos lleva pues a un laberinto de posibilidades donde nos dejan colocados como pues un detectivo y tenemos que estar buscando ya sea con los métodos de imagen pues el origen o la causa del dolor hay un estudio un artículo que reporta que el 44.8% existió congruencia clínica diagnóstica y en el 55.1% no hubo con correlación con los datos que nos enviaba el clínico esto pues se debe a una pobre miniososidad en la exploración clínica y pues nos lleva a una clínica en desuso el caso número uno es un paciente de 35 años es enviado a la sala de urgencias por dolor abdominal difuso localizado en hipocondria de hecho descartar colisistitis versus litiasis esto decía la solicitud al realizar el ultrasonido nos extendemos un poquito más abajo a la fosilica derecha lo que les comentaba era un poquito más allá de lo que nos envían y efectivamente encontramos un fecalito en la topografía del apéndice con un engrosamiento de la misma y alteraciones en la grasa periférica y pues bueno a la hora de realizar la tomografía encontramos un engrosamiento evidentemente del apéndice secal y escaso líquido periférico con extracción de la grasa y bueno esto nos llevó al diagnóstico de apéndicitis caso número 2 paciente de 32 años de edad leucocitosis fiebre dolor abdominal todo lo demás y nuevamente sospechan apéndicitis en este caso ya encontramos un plastrón en la fosilica derecha con un fecalito y efectivamente fue apéndicitis sin embargo no todo es apéndicitis como les mencionaba tenemos las causas más frecuentes para el ultrasonido abdominal que es la colisistitis litiásica en este caso engrosamiento de la pared con un lito evidente en el interior de la vesícula aquí tenemos otro caso es una paciente una femenina de 20 años de edad referida a otra unidad hospitalaria con datos de dolor abdominal mal estado general y fiebre encontramos en el rastreo de la tomografía porque se fueron directamente a la tomografía líquido libre en una primera instancia pensamos que esto podría tratarse de la vesícula sin embargo no identificamos adecuadamente la pared y vemos en el interior un defecto llenado y en este caso se trató de la pues de la misma vesícula que estaba colapsada curiosamente al día siguiente tuvimos un caso similar paciente de 25 años mismos síntomas misma imagen una imagen quística con un defecto llenado en este caso tuvimos la oportunidad de hacer un control un seguimiento a las 48 horas y efectivamente se trataba de una colesistitis previamente con una vesícula colapsada y un engrosamiento de la pared y con abundante líquido periférico en este caso tenemos otro caso femenino de 24 años de edad ultrasonido inguinal derecho por dolor secundario de una hernia inguinal el ultrasonido inguinal fue negativo a cualquier patología el dolor se extendía a la fósile acá derecha la biometría hemática demostraba leucocitosis y nuevamente se enfocaron en apendicitis en este caso fue una una tumoración en este caso lo publicamos fue un GIST de la unión heliosecal que se agudizó por cierto la valoración de 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 las anormalidades clínicamente relevantes del tracto urinario la tomografía va a alcanzar una especificidad del 100% sobre el 85% del ultrasonido muchas veces en en ocasiones de sospecha de litiasis tenemos que irnos directamente a la tomografía porque hay litos obstructivos o hay litiasis renal que no nos permiten ser valorados de forma adecuada y perdemos tiempo valioso y también recursos en los casos del riñón podemos encontrar riñones con diversas morfologías de forma incidental sin necesariamente tener una patología aguda realmente son patologías crónicas alteraciones por hipertensión crónica o alteraciones por por diabetes en este caso es una paciente femenino de 29 años de edad referida por doble abdominal en estudio fiebre y leucocitosis nuevamente apendicitis en la tomografía identificamos focos hipodensos mal definidos en algunas publicaciones lo determinan como nefronia que es una pielonefritis cambios por pielonefritis sin embargo en esta paciente nos nos refería también dolor en hipocondrio derecho nos subimos un poquito en el caso del ultrasonido a revisar la vesícula y efectivamente también tenía un cuadro de colesistitis alitiásica esta es una paciente española que andaba de de vacaciones este y bueno súbitamente empezó con las molestias en el en este otro caso tenemos un masculino de 30 años de edad quien es referido por urgencias por dolor abdominal flanco derecho irradiación a la fosiliaca y diagnóstico nuevamente apendicitis no todo es apendicitis tenemos algunos discretos cambios inflamatorios de la grasa perirrenal del lado derecho conectancia pielureteral y efectivamente a nivel de la unión uretero-vesical del lado derecho encontramos una imagen que correspondía a un lito que estaba enclavado pancreatitis pancreatitis vamos tenemos muchísimos casos también en el área de urgencias y bueno algunas son más dramáticas que otras tenemos la clasificación famosísima de Baltasar con los grados ya conocidos esto lo podemos integrar al índice de severidad tomográfica donde ahí ya valoramos la extensión de la necrosis y nos puede dar pues un panorama o un pronóstico del paciente como les mencionaba pues tenemos algunos casos muy leves donde el páncreas apenas si tiene alteraciones intrínsecas o cambios periféricos pero si líquido libre y algunos otros casos de más severos en este caso ya una pancreatitis crónica con formaciones quísticas y pseudoquísticas aquí encontramos también pues nos damos cuenta que es una paciente nefrópata por las la presencia de las características de los riñones paciente de 41 años de edad dolor pélvico descartar alteraciones anexiales el ultrasonido pélvico es totalmente normal no identificamos líquido libre sin embargo nos fuimos precisamente a donde la paciente refería el dolor que era la fosile aca izquierda encontramos coprostasis significativa que corresponde al pues al colon descendente y una zona focal con engrosamiento de la mucosa del mismo y al realizar la tomografía pues nos encontramos con una diverticulitis en este caso paciente femenino de 26 años de edad con dolor abdominal pélvico diagnóstico envío nuevamente descartada apendicitis es una colección de las probables apendicitis que no fueron en el trasfondido pélvico pues identificamos líquido libre por ahí el ovario derecho normal nos llama la atención el engrosamiento significativo del endometrio y bueno en este caso era una apendicitis que latía en el anexo izquierdo corresponde al ovario encontramos pues un embarazo ectópico con todo y el embrióncito este incluso tenía latido como les mencionaba y pues esta paciente entró definitivamente a cirugía de urgencia el caso 10 paciente masculino de 39 años de edad antecedente esplenectomía por polisitemia vera al momento de realizar la exploración en el músculo pectoral mayor izquierdo encontramos únicamente datos de enfisema no encontramos ninguna otra alteración este paciente lo mandaban por sospecho una lesión muscular una alteración muscular sin embargo nos fuimos a revisar el evento quirúrgico en la fosa esplénica identificamos una gran colección lo cual correspondía precisamente a un hematoma nos interconsultan como radiólogos intervencionistas pues realizamos el drenaje percutáneo para concluir pues el médico radiólogo forma parte definitivamente del equipo multidisciplinario nuestro rol no solamente se va a quedar en la parte diagnóstica podemos también ofrecer medias terapéuticas como radiólogos intervencionistas debemos tener un amplio conocimiento de las patologías del ámbito de urgencias y posibles alternativas a la sospecha clínica como vimos muchas ocasiones nos mandan una sospecha clínica y como reportó el artículo que les presentaba hasta el 55% de estas no coincide y no corresponde entonces nosotros también tenemos que obviar algunas cosas tener que ir un poquito más allá en la extensión de nuestra exploración y también en sugerir a los médicos tratantes al médico referente otras posibles causas o solicitar algún otro estudio por tanto hay que mejorar nuestra comunicación con ello y esto enfocado en el paciente lo va a llevar a recibir una mejor una atención mucho más rápida y efectiva espero que esta plática con algunos casos y presentación de una revisión pictográfica de algunos casos pues nos orienta y nos ayuda a pensar cómo actuar y cómo trabajar en el área de urgencias es muy triste que precisamente la parte clínica se está perdiendo nosotros hoy en día recibimos solicitudes en blanco solicitudes mal llenadas a los pacientes no lo revisan los envían directamente a los estudios de imagen casi casi adivinar qué es lo que puede tener y bueno los dejo con esta frase de Lerich que dice no habría que volver a su sitio a su sitio la eminente primacía de la observación del hombre por el hombre a fin de que no vea uno derrumbarse el viejo sentido hipocrático ante la dictadura de los aparatos nosotros somos una pieza fundamental los equipos y la tecnología son una pieza fundamental sin embargo nada en ningún momento va a estar por encima de la clínica y de la adecuada revisión de nuestros pacientes les agradezco mucho la atención les dejo mi correo por si tienen algún comentario alguna duda estoy a sus órdenes y nuevamente muchas gracias por esta invitación saludos gracias